Si quieren, a mí no quieren dar, a mí siempre desde la nariz temar A mí te pregunto, ¿por qué no pregunto? ¿Por qué no le gusta? A mí me da como sangre y alma en el crepúsculo Todos sueñan con verte al destudor Alguien color, me deja de enamorar, alguien quiere pintar, soy sin faltar Por esa imposición, que ahora vengo yo, por una cariño que te va a matar Para que la noche se atrecia, no dejes que tus caderas se vivan Y después ha de seguirme junto, y no dejes que te dar Esta tarde no es pura, y esta noche que ya es la noche que le da Alguien se quiere ir, alguien no quiere entrar A mí siempre desde la nariz temar, ponerte en posición Y ahora voy yo, con una cariño que te va a matar Tal vez como sangre y alma en el crepúsculo Cuando sueñan con verte al destudor Estos años y de un sonido de castellar Esta tarde pues muy tarde y esta noche Estos años y de un sonido de castellar Esta tarde pues muy tarde y esta noche Estos años y de un sonido de castellar Estos años y de un sonido de castellar Esta tarde pues muy tarde y esta noche Estos años y de un sonido de castellar Esta tarde pues muy tarde y esta noche Estos años y de un sonido de castellar Estos años y de un sonido de castellar Estos años y de un sonido de castellar Estos años y de un sonido de castellar